La Gobernación de Norte de Santander, dentro del marco del Día Nacional de la Afrocolombianidad, dio a conocer los proyectos que desde la Secretaría de Desarrollo Social se adelantan con el fin de beneficiar a estas personas y combatir el rechazo y el racismo a la población afrodescendiente. Las comunidades afrodescendientes son respetadas, bienvenidas y son escuchadas. Hoy los estamos invitando a presentar proyectos en los que puedan ser asesorados y orientados por nuestra gobernación para gestionarlos a nivel nacional y lograr los espacios que ellos puedan considerar necesarios y pertinentes para el tema de la inversión de recursos en lo social. Pero además de eso, celebramos también con grandeza el respeto, la admiración y el gran cariño que profesamos por toda la comunidad negra, afrodescendiente, palenquera. Cerca de 23 mil personas hacen parte de esta comunidad étnica en la región. Vivienda, salud, educación son algunos de los aspectos por mejorar para esta población. Y esperemos que hacia el futuro sea mejor. Y los programas y proyectos que se han dado en la gobernación han sido muy irrisorios por cuanto no han reflejado la verdadera necesidad del pueblo negro, afrocolombiano, rayizal y palenquero. Nosotros hoy mismo estamos pidiendo que se haga un censo o una caracterización donde podamos reflejar con estadísticas la real situación de nuestra gente en el departamento. Todos podrán aportar y generar garantías ingresando a www.somosafro.org, allí postular estrategias y propuestas que mitiguen la problemática que aún enfrenta esta población en Colombia. La administración departamental seguirá trabajando por una igualdad de condiciones y por erradicar el rechazo a esta población en Norte de Santander. Gracias. 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 Gracias.